Siembra. Las actividades estrechamente vinculadas a la fase de la siembra son el balizado, estanquillado y densidad de siembra. El balizado sirve para definir la orientación de las hileras de cultivo, mediante estacas de 2 metros. Mientras se va marcando con estaquillas el lugar exacto donde se cavarán los hoyos de siembra. Usualmente, los hoyos se realizan en cuadro, pero también se aplica el sistema de 3 bolillo. Con el terreno balizado, se procede a cavar los hoyos de siembra en cada punto marcado por una estaquilla. Normalmente, los hoyos se cavan amplios con dimensiones de 40 x 40 x 40 centímetros. Por más cuidado que se ponga al momento del trasplante, el sistema radicular cacao va a sufrir algún nivel de maltrato. Particularmente, las raicillas más jóvenes, que son las que la planta utiliza para la absorción de agua y nutrientes. En terrenos con pendientes, se recomienda la siembra del cacao, en el sistema de 3 bolillo. Una fertilización adecuada se inicia desde el vivero. Luego, para empezar un programa adecuado de fertilización, se debe realizar un análisis completo de suelo. Para, en base a los resultados de dichos análisis, proporcionar los elementos que se encuentran en niveles deficientes en nuestros suelos.